Un poco con Luis Serrato, quien es la voz que nos puede dar a conocer qué es lo que está pasando acá, porque son... Bueno, yo veo que la atención en el hospital está... ¿La atención está normal, Luis, o cómo está? Cuéntenos aquí en el hospital Leonardo Martín. Bueno, en este momento al 100 no está, porque lógico tenemos el personal, ahorita en asambleas informativas, estamos haciendo este plantón y esto vamos calentando, ahorita empezamos. Esto es el inicio de un movimiento, es el inicio de una protesta, de algo de que no estamos de acuerdo, por ejemplo, las plazas a nivel nacional que no se han cumplido completamente. Nosotros seguimos exigiendo las plazas, nosotros no podemos callar, somos una organización de 50 años de lucha, no somos dirigentes acomodados, ni le debemos nada al patrón para que nos puedan callar. Nosotros en esa parte somos claros y decimos, independientemente que vengan las elecciones, independientemente del gobierno que venga, nosotros siempre vamos a tener que estar en un diálogo continuo con cualquier gobierno que venga, igual en la lucha defendiendo los intereses de nuestros agremiados. En este caso es por las plazas, tanto de primera línea como el personal de antigüedad, que no se ha cumplido, como también estamos viendo el problema, por qué se hace el plantón en este hospital, por qué es el único hospital que está dando problemas, porque las autoridades, como son ignorantes de algunos convenios, que suscritos entre la Secretaría de Salud y suscritos con nuestra organización, no están cumpliendo con estos convenios. Entonces, cómo hacer los uniformes, los cambios de turno, no se pueden hacer esas cosas. Mire, aquí hay personal, incluso, que sale de turno y tiene que arriesgar su vida yendo a buscar un taxi a las 9, 10 de la noche. No es posible que a esas horas el personal esté arriesgando su vida y sus derechos no se le estén cumpliendo. No es posible que a esas horas el personal esté arriesgando su vida y sus derechos no se le estén cumpliendo.